El que celebró, está lojando Algo sencillo, algo jodido Y bueno que está, baila conmigo ¡Se siente la alegría latino! ¡Oficialmente comenzó el party! ¡Se siente la alegría latino! ¡Echa de acá porque vuelve! ¡El novedor! El sueño suave al ritmo, la vela del cénebro Tiene la llave, me están llorando Como tú y yo, bastante bien Y ponte duro, que gana, que gana, pico aguanto Es un monstruo, lo traigo yo ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!